Con el reconocimiento a entidades y personas que se destacaron en la construcción y el montaje de la primera etapa, inició la inauguración oficial de la fábrica para el torcido del tabaco hecho a máquina Rubén Nogueras de Bayamo. Maylin Ramírez Valerino, directora de tabaco en Granma, explicó que el programa inicial incluye siete máquinas, de unas 40 que serán instaladas cuando concluya la inversión general en 2030. Para la fase de puesta en marcha fueron invertidos aquí alrededor de 5 millones de dólares. Tiene una inversión gradual porque se van poniendo las máquinas por módulo, va a llegar a producir unos 72 millones de tabaco de consumo nacional torcido, mecanizado, que tiene más calidad, mejor presentación. Granma dedica hoy a la siembra de tabaco cerca de 900 hectáreas, cifra que se irá incrementando paulatinamente. Granma tiene que convertirse en la provincia más productora de tabaco de oriente, por varias causas. Ya aquí tiene una fábrica de tabaco mecanizado, ya tiene la responsabilidad de tributar tabaco en rama para la fábrica de cigarro de Holguín. Tenemos que crecer en el tabaco torcido de exportación para buscar más ingresos y eso en la práctica es más desarrollo para la provincia. La fábrica está dedicada a producir para el consumo nacional y más adelante podrá incorporar sus surtidos a la exportación. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.